la perra está pagando la renta y todavía está haciendo el café porque bonito sería decir 500 pesos 800 y tu mamá o tu papá que se le da comida al marido si se le da pero un café no te va a quitar, no te va a dejar sin huevos ya te voy a hacer que pague la renta una vez vos entonces entonces si yo trabajo papito vos es independiente y después ni te voy a bueno ahí yo me voy a hacer la comida, entonces ni te voy a voltear a ver y usted no me va de la carta bueno yo no lo voy a voltear a ver cuando compre cosas en change, amazon vea bonito si yo quiero esto de 60 dólares pero detrás de esa lista ya hay mil dólares más mira quiero unas cortinas del mismo al cuarto, valen 20 dólares, ya las anoté imagínate si piores estás haciendo una maduchama vos tenés que atar, no no me importa a mi, ¿puedes por qué? antes ni cocinar podías, hoy que ya puedes no cocinar no y por qué dije que me voy a cocinar porque hasta la envío dejabas el plato por el hambre ay por el hambre, lo que pasa es que la receta mía es única en youtube a veces viendo para echar tortillas, no, ni tortillas podías hacer pero hoy si yo te la doy cállate ya amor, ya yo voy a dar cállate va, te lo voy a jampar y esto se le echa la sopa también sí está como negro pero déjanos que a eso no le vas a echar de tu vale va, lo vas a echar, mira a la sopa no, pero si no, que a los pedazos se le echan como que, ¿sabes? dejar victory bad la andcha